El Fondo Emprender del SENA abrió una convocatoria multisectorial nacional para quienes deseen crear unidades de negocio. La invitación cobija desde empresas agrícolas hasta proyectos innovadores de base tecnológica y cuenta con una bolsa de 10 mil millones de pesos en capital semilla. A la convocatoria pueden postularse colombianos mayores de edad y que tengan una idea de negocio en cualquier sector económico. A través de esta convocatoria otorgaremos hasta 93 millones de pesos por plan de negocio y esperamos generar 108 empresas creando así 432 empleos que beneficiarán a mujeres campesinas, jóvenes, personas vulnerables que hoy necesitan de nuestro apoyo. Con ayuda de orientadores SENA los emprendedores deben presentar un plan de negocio, validar un producto mínimo viable y crear una presentación de un minuto. Los invito a ingresar a www.fondoemprender.com para conocer términos y condiciones de esta iniciativa y participar. Los interesados en recibir recursos de capital semilla pueden postularse hasta el 17 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!